En el taller, reconociendo los efectos del cambio climático, ya no se habla de cómo revertir, sino de cómo prevenir y sobrevivir. Y es que en los Estados Unidos, cada tres días FEMA tiene que responder a una gran emergencia por causa de desastres naturales. Esta tendencia es que cada tres días algún lugar en Estados Unidos está teniendo una emergencia a nivel nacional. Entonces estamos viendo el aumento de desastres en todos lados. Victoria Salinas es la administradora de resiliencia de FEMA de los Estados Unidos. Reconoció que los gastos de la Agencia Federal aumentan y los retos son mayores. Aunque había escasez de dinero en el fondo de reserva de desastre, siempre vamos a estar ahí como FEMA para apoyar las comunidades que ya no pueden solucionar los problemas localmente o estatalmente. Yo le hago la pregunta porque en el caso de Puerto Rico, en un momento dado, Donald Trump dijo que a Puerto Rico le costaba mucho para su reparación, posterior a lo que fue el huracán María. ¿Si eso podría ocurrir o eso depende del Congreso más que del presidente? Mira, lo importante, yo soy la encargada de resiliencia nacionalmente para FEMA. Entonces, una de las oportunidades grandes que tiene Puerto Rico, de nuestro punto de vista, es una recuperación resiliente. Hay billones de dólares que ya se están invirtiendo. El año pasado, por ejemplo, la mayoría de los proyectos de reconstrucción pública tenían medios para realmente reducir riesgo. Entonces, nosotros como agencia, usted me preguntó sobre la respuesta, pero somos la agencia de respuesta, recuperación y resiliencia. Puerto Rico no está distante a los sucesos que se reportan en otras jurisdicciones. Ayer tuvimos más de nueve eventos donde nuestro compañero Marcos Concepción, del Departamento de Bomberos, estuvo trabajando fuegos forestales. En términos de ese tema, tenemos que meternos en el tema y mira qué curioso, que es parte quizás de ese cambio climático, donde mira cuán temprano tenemos eventos de fuegos forestales, donde estos son eventos que son más atrasados. Y mira la fecha que estamos, donde ya ayer teníamos nueve. La importancia de este tema es tal que el negociado cuenta con una división de mitigación, que no solo sirve de enlace entre varias agencias, como por ejemplo Cortres, sino que también se encarga de desarrollar propuestas educativas para los residentes. Hay dos temas de concientización, de interés, de tanto de agencias como de municipios, para traer temas sobre la adaptación climática. Para eso nos estamos preparando esta actividad, que es la primera que llevamos a cabo sobre cambio climático, la vamos a estar llevando a cabo anualmente. Si de alguna manera se puede revertir esto o ya no hay tiempo. No, mira, esa parte de revertir o no revertir, quizás es algo que nosotros lo que tenemos que buscar es adaptarnos. Sí podemos mitigar, es decir, reducir los tipos de actividades que estamos llevando a cabo, que son las que están modificando el clima, para que entonces reducir esa velocidad del cambio. Una de las panelistas fue Alison Crimmins, directora de la Quinta Evaluación Nacional del Clima, oficina de la Casa Blanca para Políticas de Ciencia y Tecnología, que cuenta con nuevas guías para actuar frente al cambio climático. También participó el meteorólogo Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología. El clima lo que quiere decir es el promedio, lo normal para una región. Al tener este cambio, pues estamos viendo que están normales, lo que nosotros entendemos que es normal, pues ya no lo es. Por lo tanto, es un reto que tiene el metrólogo diariamente cuando hace ese pronóstico. Por lo tanto, no estamos viendo, estamos viviendo más eventos extremos. Jorge Negrón y Félix Alemán, Notis 6360.